Bienvenidos, somos Carol Leales y hemos capitalizado nuestra furgo de forma low cost, ahora vivimos viajando en ella. En el vídeo anterior te enseñábamos nuestro paso por alguno de los pueblos más bonitos de Francia. Ahora queríamos continuar visitando la costa azul, pero acabamos haciendo turismo de polígonos. Si, porque nos apareció un aviso en el cuadro de mandos de la furgo que nos hizo echarnos a temblar. Bueno, dos avisos, revisar inyección y anomalía de polución, ¿a cuál más aterrador? Lo malo de los vehículos más o menos modernos como el nuestro es que vienen con muchísima electrónica que hace que ciertos fallos puedan ser como buscar una aguja en un pajar. Así que a buscarla nos pusimos, primero descartamos otros problemas poniéndola furgo a prueba y comprobamos fusibles, conectores, etc. Lo siguiente que se debe hacer ante un fallo electrónico es buscar un taller donde pasen un escáner de diagnóstico. Nosotros lo hicimos en un norauto donde nos cobraron unos 40€ y nos dieron un informe donde aparecen los errores. En nuestro caso, dos calentadores en mal estado y problemas en el sensor de temperatura de gas. Sí, uno de los sensores del temido FAB del que en un rato hablaremos. Empezamos por lo más fácil, los calentadores. Lo primero es comprobar si están mal. Hacerlo es fácil, se pela un trozo de cable y se lleva un extremo al calentador y el otro al positivo de la batería. Si sale chispa están bien. Nosotros teníamos dos en mal estado, pero por si acaso cambió los cuatro, que es lo que se recomienda hacer en estos casos. Tuvimos que pedirlos en la Nissan y como tardaron unos días en llegar, mientras esperábamos aprovechábamos para pasar unos días en esta bonita playa, frente al estanque de Berre, donde estuvimos la madre Augusto teletrabajando. Aquí mismo cambié los calentadores. Si queréis una explicación más detallada de cómo hacerlo en mi otro canal, Autoblatmotor, tengo un vídeo cambiándolos en un Peugeot. Para comprobar que el primer error había desaparecido, en vez de pagar otros 40€ por el diagnóstico, decidimos que lo mejor era comprarnos nuestra propia máquina de diagnóstico para este y futuros errores, pero en versión no cost, ya sabes, en nuestra línea. Lo que nos compramos fue este aparato que lee los códigos de error tanto mecánicos como electrónicos y permite el borrado de errores. Viene con un FEDE para el ordenador, aunque se puede usar con aplicaciones gratuitas conectándolas desde el bluetooth del móvil. Este tipo de aparatos son geniales porque son baratos y te pueden hacer ahorrarte una pasta. En el enlace de arriba tenéis más información. Para comprarlo online desde Francia solo tuvimos que poner como dirección el Amazon Locker más cercano. Se conectan aquí al cable del conector OBD2 y desde la app del móvil le das al botón conectar. Una vez conectado pinchas en fallas DTC y seleccionas lo que quieres que la maquinita escanee. Yo puse que buscara en todo y le di al botón donde pone leer. Como veis la máquina se pone a buscar fallos y te lo muestra en pantalla con un código y una descripción. Si pinchas en el error te lleva a Google donde te explica de que trata cada uno. Como veis al comparar el informe inicial de Nonauto con el de la máquina el error de los calentadores ya no aparecía pero si el del sensor de temperatura de gas. Para los que no lo sepáis este sensor forma parte del PAP si tu coche furgo es diésel y posterior al 2006 lo tendrás seguro. No es más que un sistema antipolución que recoge el humo que iría al tubo de escape y lo acumula aquí dentro. Cuando está sucio se pone a una temperatura muy alta y se regenera el solito para reducir las emisiones contaminantes pero claro tiene trampa para que se regenere tienes que darle un poco de chicha a tu coche y conducir por encima de los 90 o 100 km por hora. Si vas todo el día pisando huevos la porquería se acumula y no se termina de limpiar. Nosotros nos metimos por peaje para intentar limpiarlo pero nada, como estaba mal el sensor no se regeneraba. Se puede seguir conduciendo con el sensor mal pero si lo dejas mucho se te acabará rompiendo el trufe FAP y ahí si prepara pasta. Para no aburrir os dejamos un enlace arriba donde lo explicamos más a fondo. En la Nissan nos pedían cerca de 200€ solo por el sensor y desde 500€ para arriba si nos hacían ellos la reparación. Por eso decidimos que lo cambiaríamos nosotros mismos. Contábamos además con el consejo de mi amigo Pablo que trabaja en una Renault en España y nos echó una mano por teléfono. Compramos el sensor en Renault Trax y le debimos caer bien al chico porque nos hizo un descuento de mecánico y nos dejó la pieza por solo 99€. Pero ahora venía la parte divertida, cambiarlo porque no iba a ser nada fácil. El sensor tardaba 5 días en llegar así que mientras tanto aprovechamos para seguir visitando la zona del estanque de Berre. Empezamos por Martigues, un precioso pueblo marinero que se define a sí mismo como la Venecia provenzal. Y también nos acercamos a Estres, una ciudad donde hay un parque gratuito lleno de dinosaurios, un poco cutres la verdad pero graciosos. Estres también tienen playas chulas que dan al estanque y que no tienen nada que envidiar a las playas de la costa, además en la costa siempre hay más restricciones para campers. Por fin llegó el sensor y ya con él en nuestro poder, los pusimos manos a la obra. Aquí tirado en un parking cualquiera, sin elevador ni herramienta en condiciones, les ofré esta tuerca que no quería salir. Me contó mi amigo Pablo que el fab alcanza temperaturas tan altas que se suelen soldar incluso en el taller, cuesta mucho de quitar. Estaba dura como ella sola y la destrocé, daba pelita verla la verdad. Estaba a punto de tirar la toalla, pero Carol se puso a buscar por internet y encontró nuestra solución. Un sacatuercas que vendían en el norauto por solo 9€. Esto y con la ayuda de una caraca con un vaso largo, la tuerca cansada de ser torturada, salió. Poner la nueva fue coser y cantar. Lo siguiente era borrar la avería con la máquina de diagnosis y rezar para que no volviera a salir el error. Pero en cuanto condujimos unos kilómetros, volvió a salir. ¿Por qué? Porque tocaba darle chicha a la furgo para forzar que el pub se limpiera. Así que volvimos a borrar el error, cogimos carretera de peaje de nuevo y colorín colorado, esta avería se ha acabado. Habíamos oído que los franceses son muy arrogantes, pero nuestra experiencia con ellos ha sido muy, muy positiva. La verdad que cuando estás en un país que no es el tuyo siempre tienes ese miedo a que te vayan a engañar, pero en todos y cada uno de los sitios donde preguntamos se volcaron a ayudarnos. Y ya que estábamos en modo reparaciones en ruta, aprovechamos para montar la calefacción estacionaria en nuestra furgo. Nosotros mismos, claro, entre parking y parking. En otro vídeo os enseñaremos cómo lo hicimos. Ya con la varilla refleta y la calefacción montada nos relajamos un par de días en esta área gratuita de Ampus, un pueblo pequeño con mucho canto. Y no se había estresado tanto el tema del Fav que decidimos dejar la costa azul para otra ocasión y plantarnos en la bella Italia, donde nos esperarían viñedos, ciudades llenas de monumentos, termas gratuitas y también varios problemas que no nos esperábamos. Y mucha lluvia y mucho frío. Si quieres que te lo contemos, en el próximo vídeo continúa la aventura. Dale un me gusta si te ha gustado y ya sabes, no te olvides de suscribirte. Nos vemos.